En este vídeo les vamos a presentar una guía práctica para cómo calcular las 72 y 48 horas anteriores a la salida del avión, lo que también se llama anteriores al inicio del viaje. Cómo calcularlo es muy sencillo. Vamos a tomar como ejemplo que nuestro vuelo sale el día viernes a las 19 horas. Entonces vamos a anotar en un papelito aparte el día y el horario de nuestro vuelo. Anotamos viernes 19 horas, que es nuestro horario de salida. Entonces vamos a escribir el día anterior, que es el jueves, a las 19 horas. Esos son 24 horas. El día anterior es el miércoles, a las 19 horas, que es la misma hora. Van a faltar 48 horas para nuestro viaje. Desde ese punto en adelante hasta la salida del avión tenemos tiempo para hacer el test de antígenos y la declaración jurada. Son las 48 horas anteriores a las que nuestro avión sale. Para tener las 72, un día antes, lo que sería el martes a las 19 horas, tenemos las 72 horas. Desde esa hora y hasta la salida del avión tenemos tiempo de hacernos el test PCR que nos piden 72 horas. En otro ejemplo, si nuestro vuelo sale el día martes a las 9 de la mañana, vamos a poner en el papelito este que hacemos, martes 9 horas, salida. El día anterior es el lunes, a las 9 horas, tenemos 24 horas que faltan para que nuestro avión salga. El día anterior es el domingo, a las 9 horas, tenemos 48 horas antes de que nuestro avión salga. Desde ese momento y hasta la salida del avión tenemos tiempo de hacer el test de antígenos y la declaración jurada. Otro día más sumamos, anterior, el sábado a las 9 de la mañana, a las 9 horas, tenemos las 72 horas. A partir de ese día a esa hora, del sábado a las 9 de la mañana, podemos hacernos el test PCR y tenemos toda esa franja de tiempo hasta la salida del avión. La fórmula que tenemos que aplicar es muy sencilla. Vamos a tener el día de tu vuelo y la hora de tu vuelo, que la vamos a anotar en esta fórmula. Tomamos el día anterior a la misma hora, son 24 horas. El día anterior a ese, a la misma hora, tenemos 48 horas. A partir de ahí podemos hacernos el test de antígenos y la declaración jurada. Un día antes de ese día, tenemos las 72 horas, siempre a la misma hora de la salida del vuelo. Ahí tenemos las 72 horas. Y es ahí cuando tenemos que hacernos el test PCR. Estamos hablando de que es dentro de esa franja horaria. No es en ese momento, sino es a partir de ese momento y tenemos todo el tiempo hasta la salida del avión. ¿Qué recomendamos nosotros? Que no lo hagan el mismo día del vuelo, porque puede demorarse el test, puede fallar la página de migraciones. Cuanto antes lo hagan, mejor, dentro de esa franja horaria que te pide. La fórmula es súper sencilla. Agarran esta misma imagen, la reemplazan por sus números, por sus datos. Y ahí tenemos la guía de cuándo nos hacemos el test y la declaración jurada. En el ejemplo que pusimos del martes a las 9 de la mañana, con la salida del avión, tenemos un problema que nos cae durante el fin de semana, las 72 y 48 horas. El fin de semana podemos tener problemas con la página de migraciones, que no funciona bien porque se satura. Y podemos no encontrar laboratorios abiertos. ¿Qué hacemos en este caso? Si es sábado a la mañana, podemos averiguar en el laboratorio si durante la tarde del sábado trabajan. Cosa que es probable porque creo que los laboratorios están trabajando todos los días. Pero si el domingo no trabajan y nos tenemos que hacer el antígenos el domingo, no podemos hacerlo. Entonces, ¿qué hacemos? A la primera hora del día lunes, vamos y nos hacemos el test de antígenos, que suele ser más rápido el resultado que el de PCR. Así que no se desesperen si les cae el fin de semana porque tenemos la opción de hacerlo un día antes. Y no hay problema porque habitualmente el test de antígenos puede tardar entre 20 minutos y 2 horas. Averigüen en el laboratorio si hacen PCR el día domingo o el día sábado. Averigüen si hacen los test de antígenos el domingo y si no se puede, lo hacemos el día siguiente. Si salimos el lunes, podemos hacerlo el viernes. Hay que tener en cuenta de que cuando nos cae el fin de semana se pueden complicar un poquito las cosas porque podemos encontrar negocios cerrados. Gracias por ver nuestro video, espero que les haya servido y nos vemos en el próximo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.